La patria no es bandera, ni es signo, ni es ruido. La patria es esfuerzo creador, es sentido de responsabilidad social, es respeto a la razón y es amor a la libertad. Tengan muy buenos días, respetable directora Sor Milagre de Inglés Iglesias, licenciada Orígida de Larín, hermanas de la Caridad, maestros, padres de familia y compañeros que nos acompañan. Este día le corresponde a séptimo grado A y B, celebrar el acto cívico y rendir homenaje a nuestra hermana República de Costa Rica. Todo hombre está obligado a honrar con su conducta privada, tanto como con la pública a su patria. Como primer punto, recibamos con respeto y en posición firme el pabellón nacional de El Salvador. Gracias por ver el video. Para servir a la patria, nunca sobra el que llega, ni hace falta el que se va. Seguidamente recibimos el pabellón de Costa Rica. La patria, nunca sobra el que llega, ni hace falta el que llega, ni hace falta el que llega, ni hace falta el que llega. El hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad. A continuación, cantaremos con mucho orgullo nuestro himno nacional. Por favor, todos firmes y con la mano a la altura del corazón. Saludemos la patria, nunca sobra el que llega, ni hace falta el que llega, ni hace falta el que llega, ni hace falta el que llega. Saludemos la patria, nunca sobra el que llega, ni hace falta el que llega. Saludemos la patria, nunca sobra el que llega, ni hace falta el que llega, ni hace falta el que llega, ni hace falta el que llega. Saludemos la patria, nunca sobra el que llega, ni hace falta 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 el que llega. Solo quien ama su hogar, también ama su patria. Seguidamente nos invitamos a escuchar atentamente el himno nacional de nuestra hermana República de Costa Rica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El amor a la patria no conoce fronteras ajenas Como siguiente punto, recitaremos la oración a la bandera a cargo de nuestro compañero Harold Esaú Martínez Oración a la bandera salvadoreña Dios te salve, patria sagrada, en tu ser hemos nacido y amado Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela Tú tienes nuestros hogares queridos, vértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y de oro En tu campo, en tu campo, ondulando las espigas, en tu taller arriba los motores, chifrotea los yunques, surgen las pidas del arte, patria En tu lengua armoniosa le pimos a la prevencia que te apare, que abra nuestra alma en los plantos del cielo Grave en ella, dulce afecta el maestro de la escuela y que nos infuna tu santo amor Patria, tu historia, la sonda de gracia mártir, le enseña virtudes y anhelos Tu reverencia en el alta que consagró la soberbia nacional Y marca la senda de tu vida en que la oficia de la libertad nos lleven hacia Dios Bandera de la patria, símbolo cerrado, salvador, que saluda el reverente a la nueva generación Para ti, el ser visitante de nuestra gloria, los signos del patriotismo, la vela de los seres Para ti, el respeto de los pueblos y la corona de amor, que se unimos tus mortales, cienes Patria es humanidad Es aquella porción de la humanidad que vemos más cerca y en que nos tocó nacer Para continuar con nuestro acto, acompañaremos a nuestra compañera Cristina Mirena Cordero Repitiendo el lema cívico Todos en una sola voz El amor a la patria y a todos los salvadores en un solo esfuerzo de agradecimiento nacional Donde mora la libertad, ahí está mi patria A continuación, escucharemos atentamente aspectos relevantes sobre la República de Costa Rica Y también conoceremos sus símbolos patrios Respecto a la levante de Costa Rica Nombre oficial, República de Costa Rica Capital, San José Ubicación, América Central, Entre el Desarrollo Norte y Panamá Sur Colina por el Bancaribe, Atlántico Oeste y el Rosano Pacífico Oeste División Administrativa Siete provincias Siete provincias, Alajuela, Carcavo, Bonacaste, Heredia, Lemón y Carenos Divididas en 81 cantones Sertivididas en 420 distritos Población 5.048 millones hasta 2019 Lidema oficial, español Moneda local, Colón Sistema de gobierno, República Democrática Independencia, 15 de septiembre de 1821 Clima tropical y subtropical Estación seca, diciembre, abril Temporada de lluvias, mayo a noviembre Más frío de las piernas altas Mantegra nacional de Costa Rica Fue diseñada y adoptada en el año 1848 Bajo la presidencia de José María Castro en Madrid Fue desde ese año La bandera se creció de tres colores La primera dama Pacífica Fernández Oria 1 Diseñó la bandera cosáctica Inspirada por los ideales de la revolución francesa Libertad, igualdad y fraternidad Y los colores de la bandera nacional de Francia Cada color representa aspectos importantes de Costa Rica Azul Representa el cielo, las oportunidades, las alcancen El pensamiento intelectual, la perseverancia para lograr una meta Infinito, eternidad y los ideales de los deseos religiosos y espirituales Blanco Significa pensar con claridad, la felicidad, la sabiduría, poder y la belleza del cielo La fuerza impulsora de iniciativas para la búsqueda de nuevos empeños Y la de Costa Rica Rojo Representa la calidez de los costarricenses Su amor para vivir Su desgastamiento de sangre Con libertad y su actitud generosa Fue adoptado el 29 de septiembre de 1948 Y su versión actual es el 5 de mayo de 1990 Américas central Está impreso en letras de plata en la cinta azul En la parte superior del escudo de arma La torna más del libro en el cierre del escudo de arma representa la paz en Costa Rica En la cinta blanca que une la clama en el título de República de Costa Rica Está impreso en letras de oro Las siete estrellas por encima del sistema montaños representan las siete provincias de Costa Rica El sistema montaños Que consta de tres cordilleras Es representado por tres cercanas muneantes De color verde Se observa en el sistema montaños Lo que cruza traído En un extenso valle Entre los dos océanos Que representan los océanos más importantes Así que La parte complicada Que navegan en cada océano Representa el intercambio cultural y comercial Entre Costa Rica y el resto del mundo El sol naciente Representa la prosperidad de Costa Rica Los círculos pequeños Que tengamos lados Y el escudo representan los grandes de capital Ave nacional de Costa Rica El libro fue declarado símbolo nacional en 1976 Su hermoso marzo anuncia la llegada a la temporada de la julia A Honásten He perdido He perdido Y el escudo Adúlanta Chau Adúlanta Resocar A honra Rápido Donde Adúlanta Descendiente Otra Queral De Red Es Cuatro junto Is Gracias. La patria es el pueblo y nada puede sobreponerse al pueblo sin que ocurra peligro de libertad y la justicia. Como siguiente punto, escucharemos con mucha atención a Marvin Fernando Guzmán que nos explicará el valor correspondiente, la justicia, junto a un drama titulado Daniel y el bullying.